Este segmento es presentado por Sprite, la verdad refresca En esta ocasión le vamos a dedicar este top 5 a los antihéroes Aquellos personajes protagónicos de los videojuegos Pero que no encajan precisamente con la figura estereotípica del héroe tipo Clark Kent Que son nobles y que tienen principios y respetan la vida humana Y les importa que la gente inocente sobreviva O sea, estos tipos que son totalmente opuestos, que son los protagonistas de los videojuegos Pero que están totalmente rotos y que son violentos O que tienen vicios moralmente debatibles o socialmente no aprobados En fin, entonces vamos a explorar algunos de estos casos en este top 5 Y vamos a arrancar una lista de antihéroes no podría estar completa sin Max Payne Max Payne, el detective creado por Remed Entertainment hace ya un muy buen rato Y que bueno, como detective que es y representante de la ley Uno esperaría que fuera un, como dicen en inglés, un law abiding citizen Es decir, un tipo que respeta la ley, la moral, las buenas costumbres Y la verdad es que Max Payne no es ese tipo Y no es ese tipo porque desgraciadamente mataron a su familia Que por lo que iremos viendo en este top 5 parece ser un elemento central de los personajes de tipo antihéroe Es decir, que siguen teniendo algo de buenos por dentro Pero también están un poco rotos por lo que les pasó Entonces a Max Payne le mataron a su familia Y entonces después de eso se volvió un tipo pues bastante enviciado Por decirlo de alguna manera, sin hacer apología de los vicios Pero el tipo es pues alcoholicón Le inclina bastante a la botella Y pues también ya después en Max Payne 3 lo vemos ya entrándole pues ya abusando hasta de algunas sustancias de otro tipo Ya pelón, ya bastante pues desalineado, ¿verdad? Bastante sucio y como que ya, ya sin sentido Persiguiendo cosas bastante autodestructivas Entonces al final del día el tipo no es malo Y por algo es el protagonista de la serie O sea, como que todavía al final persigue pues algo positivo dentro de su existencia Pero él como personaje está muy, muy, muy roto Y por eso es nuestro número 5 Y por supuesto otro antihéroe es Nico Bellic Nico Bellic el personaje central de Grand Theft Auto 4 Este tipo yugoslavo o serbio O no sé cómo quedó toda la onda política en esa zona después de la disolución de la Unión Soviética Y siquiera se sabe bien de dónde es Nico Bellic Solo se sabe que es un inmigrante que llega a pues a Liberty City Que viene siendo como Nueva York Y que arrastra un pasado pues bastante nefasto De hecho Grand Theft Auto no se presta para tener héroes pues muy alineados Y muy rectos y muy de ir a la iglesia ¿verdad? Porque pues Grand Theft Auto 4 y Grand Theft Auto como tal Es una serie de juegos bastante violenta En donde pues aunque quisieras llevarlos por la ruta del bien En el momento en el que te subes a la banqueta la primera vez Y atropellas a 20 personas Ahí como que se rompe ya un poco esta onda de ser buena onda De ser respetuoso de la ley Y Nico Bellic no es la excepción Además de que a lo largo de la serie O a lo largo más bien de este juego en concreto Relata de como tiene un pasado escabrozón O sea el tipo era parte del crimen organizado Era parte del ejército en unas guerras que hubo por allá Y después de eso como que ya no se adaptó bien Así que dijo bueno voy a ser criminal ¿no? Voy a ser criminal porque ya no tengo otra cosa que hacer Y trafica gente Y por ahí se hunde un barco Y se muere toda la gente Y dice sabes que yo me pelo Porque pues no aguanto la culpa Y se va a América buscando un nuevo futuro También criminal Y pues la cosa es que el tipo tiene cierta simpatía O sea tampoco es tan mala persona Tiene cierta simpatía Por ahí tiene una que otra relación sentimental Algo de drama En fin O sea no es totalmente malo Pero si tiene un pasado medio rudo Y dependiendo de como lo lleven ustedes por el juego Puede ser también pues un asesino en masa O sea no pueden terminar el juego sin matar un montón de gente Y por eso Nico Bellic es nuestro primer partido Y llegamos ahora a un favorito de la comunidad Y un favorito yo creo que de los videojuegos recientemente gratos Por supuesto que no podía faltar el protagonista El fantasma de Esparta Este pues dios de la guerra Que ha tenido bastante actividad a lo largo de los últimos años Y que definitivamente es un antihéroe ¿Por qué no me pueden decir que encaja con la figura de un Bruce Wayne O de un Clark Kent? O sea no No De entrada está bastante desnudo Eso es lo primero Y tiene cara de pocos amigos De hecho no recuerdo En qué entrega de God of War Llegó a sonreír Kratos Por ahí debe haber alguna Pero fuera de eso Es un tipo muy sanguinario Y bastante bastante brutal O sea el tipo persigue venganza Y al igual que Max Payne Tiene en común esta onda De que pues igual Pues murió a su familia Y en este caso concreto Aparte Kratos Los mató a su esposa y a su hija Por una Le pusieron un 4 Al buen Kratos Y pues acabó matando a su esposa Y eso lo dejó pues roto ¿No? Buscando venganza Y es pues muy sanguinario ¿No? Le digo Basta con echarle un mistazo a God of War 3 O a God of War Ascension Cada que mata a un dios O a un demonio O lo que sea Lo tiene que hacer De la forma más escandalosa posible ¿No? Arrancándole un cuerno Y clavándosela en la cabeza A un elefante O por ejemplo Con la medusa Que agarre la parte en 2 En fin Siempre tiene que ser esta onda Pues muy brutal ¿No? O sea no sé por qué Kratos Tiene este asunto De querer bañarse en sangre Todo el tiempo Pero bueno Y además de eso Pues es un poquillo Picaflor El señor Kratos Por llamarlo de alguna manera Porque también tiene Estas escenas donde Pues tiene ahí asuntos Con varias chiqui babies De la antigua Grecia Y pues tampoco creo que Eso sea muy moralmente aceptable Entonces si es como que Un héroe Es el protagonista Y por ahí tiene momentos Donde defiende a su familia Sobre todo como que a su familia Cuando se topa que con el hermano Que con la madre Como que lo respeta Pero de ahí en fuera Es un tipo Pues bastante sanguinario Y muy sexoso Entonces Kratos Nuestro número 3 Y ahora no No podríamos dejar Fuera A Kerrigan Kerrigan este personaje Pues emblemático De la serie Starcraft De Blizzard Y que Pues empieza siendo Terran Que viene siendo Como los humanos De una especie de futuro De ciencia ficción Después por ahí la traicionan Y se vuelve Se vuelve ser Y entonces adopta Como esta figura De cucaracha Pues sexy Por llamarlo de alguna manera En insectoide sensual Y a pesar de que Por haberse pasado Esta facción Que ahí ni siquiera Podemos decir que haya Como buenos y malos En las facciones como tal Pero digamos que Pues como son insectoides Los Zerg como que Podrían tender a ser los malos Pero ella Por su aspecto tan sensual Y todo como que No encaja con la onda De ser precisamente mala Pero ya tampoco es buena Y aparte ya estando De lado de los Zerg Como que en vez de Querer destruir a todos los Terran Busca como en esta onda Pues altruista Si cabe decirlo La evolución El desarrollo De los Zerg De que se vuelvan Esta raza Más evolucionada No nada más una plaga Sino evolucionada Y en vez de querer eliminar A todos los Terran Bueno lo que quiere es Nada más matar A la persona que lo traicionó Que es Mengs Que es este tipo Que es como el antagonista También de la facción De los Terran Bueno no está en los Terran Sino como que En una facción ahí rebelde El hecho es que Pues la reina de espadas También conocida Kerrygan Es un personaje Que está ahí como en medio O sea como que No es ni toda mala Ni toda buena Y lo que si es que está Pues muy guapa Tiene esta onda sensual Muy atractiva Y por eso Kerrygan Aparte de la serie StarCraft Que yo creo que es De esos juegos de estrategia Que todavía sobreviven Ya en una época En la que ya están Pues bastante desaparecidones Bueno Kerrygan Es nuestro número 2 Como en nuestro top 5 De antihéroes Y es así como llegamos Al primerísimo lugar Y para ustedes amigos Que les encanta Ese juego viejo Ese juego clásico Que dicen No saben Esto es lo que le da sustancia Esto es lo que le da La academia Al top 5 Bueno pues tenemos A Magus de Chrono Trigger Este juego Pues retro Pero que es todo Un clásico Un juego de Un RPG Que revolucionó Toda la escena En su momento Por esta onda De poder viajar En el tiempo Y demás Un RPG por turnos Y Magus El rey demonio Creo que ya con eso Podemos empezar a decir Por qué es un antihéroe Porque pues el tipo No tiene como que O sea cuando piensas en héroe No piensas en rey demonio No piensas en rey demonio Y Magus será el rey demonio Y aunque en algún momento El tipo como que se presenta Como este Pues sujeto mala onda Como que te da una mala vibra El tipo orejudo Con un aspecto Con cabello largo blanco Y esta piel rara Pues como que se te antoja Como que no es tu amigo O sea como que es mala onda Al final del día Magus convierte Se pasa a tu lado Se pasa a tu malado En esta aventura O más bien en esta cuesta Por destruir a Lavos Que es como una especie de Pues es el jefe El jefe principal El malo más malo De toda la serie De Chrono Trigger Lavos Pues bueno Resulta que Magus A pesar de que al inicio Parecía No voy a andar en detalles Porque la historia Está bastante revuelta Entonces el tipo La onda es que se pasa A tu lado A tu party Y es uno de los tipos Más poderosos Que hay dentro de tu party Si no es que el más poderoso Tiene como ese poder De agujeros negros Que inflige Como 9 mil millones de daño El tipo se vuelve Una pieza clave En tu lado Pero buena parte del juego Crees que es un tipo malo Y de hecho te enfrentas a él Y son batallas Pues dificilonas Las que tienes con Magus Hasta que ya Se pasa a tu lado Y a pesar de que sigue Teniendo este aspecto Y esta personalidad Que dices Como que no es un héroe La verdad es que Al final Pues se pasa Del lado de los buenos Y por eso Magus Además De que es parte de un juego Pues como que Entrañable Clásico Y memorable Es nuestro número 1 En el top 5 De antihéroes Y es así como llegamos Al final de otro Top 5 En este caso de antihéroes Que estoy seguro Que por ahí ustedes Tendrán un millón De ejemplos más De entrada A mi se me viene a la mente John Marston De Red Dead Redemption Que no era como que un tipo Pues tampoco Era forajido Y luego Se mete en unos líos Pero también puede matar gente O sea y estas ondas De que no Barbudo En fin El agente 47 Por supuesto Que tiene esos momentos Donde ayuda un padrecito O a una niña y demás Pero que es un asesino A sueldo Y el mejor de todos Son solamente algunos Algunos casos Que recordamos De gemuario ¿Qué tal? De Nintendo También podría ser un antihéroe Porque tampoco es tan malo Pero bueno Pues seleccionamos estos cinco Espero les haya gustado Yo soy Rodrigo Villanueva Y los veo en la próxima edición De Tóxico De ser un antihéroe Si Kyuong De ser un antihéroe mivel Create Si Kyuong ¡Just Venus! Configura Ad comprende